De San Alonso Orozco, podríamos decir tantas cosas, él nace el 17 de octubre del año 1500, es hijo de Hernando de Orozco y de María Mena. Hasta el día en que vemos en tu presencia. Porque en Agustiniano nos aprendemos a conocer en comunidad. Para poder vivir siempre este don, que a diario nos ofreces, llamándonos a ti. Y danos el gozo de encontrarte en el que vives cerca y que te busca a ti, oh Señor. Yo soy Fray Julián Ospina Gómez, diácono de la Orden de San Agustín y promotor vocacional. Cinco cosas podríamos aprender de este gran santo, San Alonso de Orozco. Un amor grande por la confesión. Este fue un hombre que todos los días practicaba en su vida este sacramento. No solamente él como confesor, sino que él mismo se confesaba diariamente. Esto debido a sus escrúpulos y toda la vida de resequedad espiritual que tuvo. Pero se apegó tanto a este sacramento que pienso que este sería uno de los amores que podríamos aprender de San Alonso de Orozco. Un segundo amor es la Eucaristía. Él duraba dos horas ininterrumpidas mirando fijamente al Señor en este sacramento admirable. Qué bueno que nosotros podamos aprender esto de la vida de San Alonso. Otro amor grande que él tiene es la Virgen María. Un gran devoto de ella y que por orden expresa de ella escribió muchas de sus obras. Cuánto bien nos hace a nosotros ser devotos de esta Madre del Cielo. Cuando alguien es devoto de la Virgen María, pues está predisponiendo para ser santo. Si quisiéramos un cuarto amor de lo que podríamos aprender de San Alonso de Orozco, es la vida comunitaria agustiniana. Era un celoso dispensador de los bienes espirituales de la orden. Y en él mismo escribió mucho sobre la vida de San Agustín, sobre la historia de la orden, para animar a otros a que vivieran ese amor a nuestro padre San Agustín y ese amor a la vida comunitaria. Otra de las cosas que podríamos aprender de San Alonso de Orozco es el estudio. Un amor cultivado y dedicado por el estudio. Él mismo San Agustín así lo hizo y en medio de esa búsqueda también intelectual encontró al Señor. San Alonso, hijo de este gran padre, no se pudo quedar atrás. Siempre fue un hombre dedicado a estudiar al Señor por medio de las Escrituras, a estudiarlo desde su interioridad. Y pienso que ese es otro de los elementos que ayudan a discernir mucho nuestra vida espiritual delante del Señor, con la mente y con el corazón para llegar a Él. Un día en el pronovisiado es así. Nos levantamos regularmente a las 6 de la mañana cuando no tenemos deporte. De ahí los días que tenemos deporte, que son lunes, miércoles, viernes y sábado, nos levantamos a las 5 y 45. Tenemos una mañana deportiva. Luego de eso tenemos pues lo que es la oración, laudes, la eucaristía, el desayuno. Después el tiempo personal o el aseo del convento o si bien también recibimos alguna clase dentro de la casa. Luego a mediodía tenemos el rezo del ángelus invocando la presencia de nuestra Madre Santísima. Después el almuerzo donde es común leer algún libro o si es viernes la regla de nuestro Padre San Agustín. También después salimos a la Facultad de Teología donde estudiamos la Universidad propia de la Orden. Estudiamos toda la tarde, regresamos en la tarde, rezamos las vísperas. Se incoherizaron las naciones, llevo tu Corea. En que Cristo es nuestra comida, se celebra en el memorial de su pasión, en el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! Hoy yo te daré un gozo, elevaré un nuevo canto y tú transformarás mi ser tu bendito bajo tus alas cenamos y tenemos algo que es realmente importante para la Orden de San Agustín que es la vida en común. Entonces realizamos un recreo común donde compartimos nuestras experiencias, nuestro día, nuestra noche y luego de eso nos despedimos como es debido, con el Señor. Tenemos nuestro rezo de las completas, el Santo Rosario en latín u otras actividades. Eso regularmente es de lunes a viernes. De ahí, el fin de semana, el sábado, tenemos prácticamente una levantada a las seis de la mañana. Tenemos el Santo Rosario con la comunidad aquí en la Capilla San Juan de Sagún. Tenemos la Eucaristía, tenemos luego el desayuno, tenemos el aseo también de la casa y las pastorales que cada hermano tiene. Después de eso, tenemos deporte nuevamente, tenemos el rezo de las vísperas y cada sábado hay una actividad distinta. El primer sábado lo destinamos para ver una película comercial, el segundo sábado para ver una película religiosa de algún santo o algún documental. El tercer sábado es libre y el cuarto sábado lo dedicamos para hacer un recreo común donde cada comunidad hace un recreo común diferente. ¿A qué me refiero con cada comunidad? Al haber tantos, gracias a Dios, en esta etapa, somos divididos por comunidades. La comunidad pastoral, la comunidad comunitaria, valga la redundancia, la comunidad espiritual y la comunidad académica. Entonces, cada grupo realiza un recreo común a fin de mes. Los domingos, pues tenemos también la Eucaristía a las diez y media de la mañana aquí en la capilla y también, pues cada comunidad realiza una actividad pastoral, digamoslo así, que es la venta de las empanadas. Entonces, hacemos empanadas y las vendemos a los fieles. Luego, pues tenemos un tiempo libre donde lo dedicamos tal vez a hacer tareas o a descansar. Y luego tenemos las vísperas solemnes con la gente, con los fieles. Y eso es un diario de vivir en el Peno Viciado. Antes de ingresar a la Orden de San Agustín, yo estudiaba en un seminario mayor diosesano. Allí estuve una etapa de mi vida en la cual aprendí a encontrarme con Dios desde la manera diosesana, desde la manera de una vida, del trabajo por la gente, una vida consagrada a las comunidades parroquiales, una vida en la cual uno, de cierta manera, se encuentra un poco alejado de las comunidades, en el sentido de comunidad religiosa. ¿Qué me motivó a cambiar mi vida ocasional? El principal motivo siempre ha sido el agradar a Dios desde una manera más perfecta. Soy consciente de mis limitaciones, soy consciente de que muchas veces fallo, pero también soy consciente de que en la comunidad religiosa he encontrado ese apoyo y ese sustento, que han sido mis hermanos. Llevo año y ocho meses compartiendo con la vida, compartiendo con la comunidad, compartiendo con mis hermanos dentro de esta casa de formación. El solo hecho de levantarse uno en las mañanas y encontrarse con ellos, el solo hecho de poder compartir un alimento, el solo hecho de poder jugar con ellos, eso me ha ayudado a mí a encontrar un verdadero sentido ocasional. Esta etapa del pleno viciado es una etapa de formación. Son dos años en los cuales nosotros, dentro de este convento de San Alonso de Orozco, tenemos la preparación para una vida de total consagración. En estos dos años nosotros estudiamos la filosofía. ¿Qué nos sirve a nosotros para desarrollar habilidades mentales, para desarrollar habilidades de pensamiento y muchas veces para ayudarnos a preguntar si el sentido que estamos teniendo y el sentido que le estamos poniendo a esto vale la pena? La vida que nosotros tenemos acá es una vida de total consagración. A pesar de que estamos a puertas de un noviciado, a pesar de que estamos a puertas de una consagración total a Dios por medio de unos votos, desde acá nosotros los vivimos. Y eso es lo que a nosotros nos motiva a seguir. A mí me motiva el estudio, a mí me motiva la vida como lo tuvo San Agustín. Un amor por el estudio, un amor por la verdad, un amor por aquellas ciencias que nos acercan a Dios. Mi etapa o mi camino vocacional nace más o menos alrededor de 11 años. Vengo de Venezuela, mi país natal. Allí en Venezuela, con los padres Agustino Recoletos. Es una vida que me ha gustado mucho, la vida comunitaria. Y desde allí me fui formando y me fui orientando hacia la vida común. Sin embargo, después de un proceso de cuatro años, he decidido retirarme para vivir una experiencia laical más profunda, también en el seguimiento de Cristo, para ver si realmente mi vida era la vida laical o la vida religiosa. Después de seis años me inclino hondamente por la vida religiosa y me contacto aquí en Colombia con los padres Agustinos. Es una experiencia maravillosa, es una experiencia única y que aquellos jóvenes que me escuchan y que se sienten llamados e inclinados a vivir una experiencia religiosa, les invito a que se den esa oportunidad, que se den ese gusto de vivir la vida común, que Dios no vale la pena, sino que Dios vale la vida. Déjame verte. Déjame, Señor, sólo a ti, sólo a ti, yo te amo, habita en mí, llena mi ser, ven, ven, oh rey, déjame verte. Este pequeño cortometraje nos refiere una invitación, una invitación para nosotros como formandos seguir en este proceso, pero para ustedes, queridos laicos, queridos fieles, queridos seguidores de esta emisora, nos invita a orar, a orar. ¿Por qué? Porque el hecho de nosotros estar acá dando un sí generoso al Señor, dando una respuesta generosa al Señor desde la vida comunitaria, desde la vida de hermanos, desde la vida académica, es una respuesta que también requiere sacrificio y es un sacrificio que nosotros hacemos para prepararnos y servir mejor al pueblo de Dios. a ti, mi Señor. Otra de las cosas que podríamos aprender de San Agustín. aquí estamos en el convento San Alonso de Orozco, el cual es nuestro patrono, nacido en... todo el... ¡Ay, ya me enredo! ¡Ay, ya! ¿Pero eso ya lo borran ustedes? ¡Ah, ya tan chévere! ¡No! Me voy a equivocar un montón.